Buenos días, siéntense, por favor. El día de hoy, bueno, primero antes de iniciar, quiero hacer público, patente, nuestra solidaridad con el presidente Petro, el Consejo Nacional Electoral de Colombia, dos años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña y el día de ayer lo llama un golpe de Estado, porque incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Entonces, nuestra solidaridad con el presidente Petro es, como ustedes saben, prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia y siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Cuando haya siempre una injusticia es parte de nuestra política. Bueno, vamos a presentar dos temas. Uno, los dos tienen que ver con las modificaciones constitucionales que presentó el presidente López Obrador en su momento, acuerden que el 5 de febrero envió 20 iniciativas, 18 de reformas constitucionales y dos de leyes secundarias. El día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que tiene que ver con el fortalecimiento de los trenes de pasajeros. Y se está discutiendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados también el día de hoy, la reforma que tiene que ver con la recuperación de las empresas del Estado en materia energética, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Entonces, invitamos a Jesús Esteba, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Andrés Layú, que es el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Él se va a encargar de no sólo la regulación, sino el impulso de los trenes que inició el presidente López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad con los trenes hacia el norte. Y Luz Helena, secretaria de Energía, está aquí también Emilia, que es la directora de Comisión Federal de Electricidad. Van a presentar lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las empresas públicas del Estado, en qué consiste esta modificación que se presentó y después contestaríamos sus preguntas. Hoy es la sección de detector de mentiras que se inaugura, entonces también la vamos a presentar. Entonces, si les parece primero que presente Andrés lo de ferrocarriles, que ya fue aprobado, y luego Luz Helena. Adelante Andrés. Buenos días a todas y todos. Con su permiso, señora presidenta. Si pueden poner la presentación, por favor. Buenos días, como les comentaba, voy a presentar primero un poco de contexto sobre la reforma constitucional al artículo 28, que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Recordarán que a inicios del siglo XX, en 1908, se creó Ferrocarriles Nacionales de México, pero en 1937, es un hito muy importante, porque el general Lázaro Cárdenas hizo la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México. Esto quiere decir que la mayor parte del siglo XX operó una empresa pública estatal, los servicios de pasajeros y los servicios de carga en nuestras vías ferroviarias. A partir de 1995 se hizo una reforma con la que inició el proceso de privatización de trenes. Esto implicó la desaparición de los trenes de pasajeros y el predominio de los trenes de carga. A partir de 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con el presidente López Obrador y tenemos como ejemplo los servicios del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec y el Tren Elis Urgente que están operando. Hace poquito más de un año, en 2023, se inició ya este proceso en donde se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en donde el transporte ferroviario de pasajeros se vuelve un área prioritaria del Estado mexicano, lo cual culmina con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece ya el servicio de pasajeros ferroviario como un área prioritaria del Estado. Les voy a explicar qué quiere decir eso. Entonces, como les mencionaba, tenemos en operación hoy servicios de pasajeros desde que iniciaron en la administración del presidente López Obrador, como pueden ver, ya los conocen, es el Tren del Istmo de Tehuantepec, el Tren El Insurgente y el Tren Maya, justamente esta es una imagen del Tren del Istmo de Tehuantepec, que da servicio de pasajeros, no sólo servicio de carga. La que sigue, por favor. Esto permitió que actualmente 7.55 por ciento del total de las vías en operación se utilicen para el servicio de transporte de pasajeros. Lo que hace la reforma constitucional es que recupera para el Estado que pueda ser operado por entidades públicas los 18 mil kilómetros del servicio de pasajeros, no sólo los que ya están operando. La que sigue, por favor. Voy a leer solamente la parte que constituye la modificación que se aprobó a la Constitución Política, que es relevante para el servicio de pasajeros. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la Nación y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. Esto qué quiere decir, que la reforma eleva rango constitucional a preferencia para la prestación del servicio público de transporte ferroviario para pasajeros como área prioritaria para el desarrollo nacional, que con estas reformas se busca la implementación de trenes de pasajeros sobre el derecho de vía existente sin afectar el servicio público de transporte ferroviario de carga y el gobierno federal podrá otorgar a entidades públicas, estados, municipios y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. O a empresas privadas, una concesión para el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros. Esto quiere decir, como decía, que recupere el Estado la posibilidad de que se operen públicamente estas vías con un servicio de transporte de pasajeros. La que sigue, por favor. La reforma también lo que hace es impulsar esta recuperación, como lo hicieron la puesta en servicio durante los últimos seis años de trenes de pasajeros, lo cual para las y los usuarios de este tipo de servicios que tienen necesidades de transportarse implica mayor seguridad, mejor calidad de vida, reducción en la huella de carbono en sus viajes, reducción de accidentes. Y esto es muy importante, muchas comunidades quedaron aisladas a partir de la privatización, porque son comunidades que estaban conectadas al resto del país a través del servicio de pasajeros y que cuando se volvieron sólo servicios de carga dejaron de estar conectadas. Esto permite recuperar la conectividad de estas comunidades. Con el presidente López Obrador se pusieron en operación dos mil 240 kilómetros del servicio ferroviario para pasajeros. En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se pondrán en servicio más de tres mil kilómetros de vías ferroviarias para trenes de pasajeros. Muchas gracias. 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 Muy buenos días a todos y todas. Con su permiso, señora presidenta. El día de hoy se está discutiendo la reforma en materia energética. Si me lo permite, presidenta, antes de presentar las implicaciones voy a hacer un breve recuento de dónde venimos, porque en el caso del sector eléctrico como en el caso del sector hidrocarburos venimos de historias diferentes. Adelante, antes de la reforma del 2013, que es el motivo del cambio constitucional. Como todos sabemos, en 1938, por decreto presidencial, el presidente Lázaro Cárdenas decretó expropiados por causa de utilidad pública a favor de la nación, diversas bienes de la industria petrolera que pertenecían a compañías privadas mediante pago de una indemnización. Aquí se crea Petróleos Mexicanos como una institución pública que tiene todas las operaciones relacionadas con la industria petrolera. Y hasta 1971 Petróleos Mexicanos se regula por este decreto y cuenta con una estructura que enfatiza el control estatal y la centralización en el manejo de los recursos de hidrocarburos. En 1992 se modifica esta estructura, se crean empresas subsidiarias, estas empresas tienen personalidad propia, son descentralizados y desde aquí empieza la intensificación de la participación de la iniciativa privada. Desde el origen Pemex podía realizar contratos, pero es con la reforma del 92 que se intensifica y sobre todo en esta reforma en materia de petroquímica se inicia el desmantelamiento y la desincorporación de la petroquímica básica. Recordarles que se vendieron 61 plantas de petroquímica del país en este periodo y hasta 2008, antes de la reforma, se modifica nuevamente la estructura de Petróleos Mexicanos, pero es muy importante. Se le incorpora la palabra empresa productiva, pero sigue siendo parte de la administración pública y se rige por leyes públicas hasta este momento, hasta antes de la reforma del 2013. En el caso de CFE, el caso de CFE la que sigue, viene de otra historia. En el caso de CFE hasta 1933 no había prácticamente regulación en materia energética porque el constituyente no se expresó en términos de las facultades del ordenamiento energético y es hasta 1934 que el Congreso da la facultad de legislar en materia de energía eléctrica y del 34 al 60 se da un esquema mixto de participación. Hasta antes del 34 eran únicamente empresas privadas transnacionales y a partir del 34 hasta 1960 que se da la nacionalización se da un esquema mixto. En 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad, esta en 1949 ya se integra como un organismo descentralizado el gobierno federal que ya tiene la personalidad jurídica propia, patrimonio y conserva esta naturaleza hasta la reforma de 2013. En 1960, desde 1959 el Estado mexicano comienza a comprar, comienza un proceso de adquisición de acciones y bienes de empresas extranjeras que venían prestando el servicio público, que este proceso culmina en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica en la cual ya todo el servicio se vuelve por una prestación pública. La reforma del 2013 transformó… ¿Cuál fue la esencia de la reforma del 2013 y qué es la base de la reforma constitucional que en estos momentos se está discutiendo? La reforma del 2013 transformó a las empresas públicas en empresas productivas del Estado. ¿Esto qué significa? Que en lugar de regirse ya por el derecho público se regirían por el derecho mercantil. Entonces, pone a las empresas públicas con reglas como una empresa privada, similar a una empresa privada. Se abre a la iniciativa privada zonas específicas del territorio nacional en la explotación y extracción de hidrocarburos que antes únicamente estaban reservadas para petróleos mexicanos. Se incorporan estas empresas a un esquema de competencia limitando la participación y el desarrollo de las empresas públicas y se da un funcionamiento que con una denominación de estricta separación legal no permite a las empresas públicas su eficiencia productiva. Por el lado del mercado eléctrico se abrió al mercado la generación de la electricidad privilegiando la rentabilidad por encima de la seguridad energética. Al ser empresas productivas el motivo principal de la generación tendría que ser un esquema de rentabilidad, lo que por ejemplo en muchos municipios alejados en el país llevar energía eléctrica no es por una razón de rentabilidad, sino es por una razón de bienestar público. Y este bienestar público se pierde con el concepto de empresa productiva del Estado. Vulneró con esto la planeación y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, porque lo que rige en el mercado es el tema de la rentabilidad y además en el caso de la CFE no recibía el respaldo, el pago necesario y el respaldo que se requería para el uso de la infraestructura de transmisión y distribución. Es decir, atomizó las capacidades y las distribuciones de planeación y gobernanza en general del sector energético. El presidente López Obrador inició con el rescate de la soberanía energética, de hecho rescató a las empresas públicas del Estado, rescató tanto a Pemex como a CFE. Hoy México ya produce el 90 por ciento de las gasolinas que consumimos, el 54 por ciento de la energía del país es generado por el sector público. Se rescata este porcentaje cuando se adquieren las plantas de Iberdrola con un proceso que el presidente realizó. De 2019 a 2023 la CFE inyectó inversión y estuvo produciendo con esta inversión el 55 por ciento de la energía limpia del país y se realizó una inversión histórica en la CFE sin precedentes de 19 mil 992 millones de dólares. Esta inversión fue para la construcción de 13 plantas de generación de energía y para más de 100 proyectos de transmisión en todo el país. Asimismo, el presidente López Obrador inició con una revisión y ajuste de muchos contratos que habían leoninos y los transformó dentro de las dos empresas del Estado. También el presidente trató de modificar este esquema que da desventaja al gobierno mexicano y a las empresas públicas del Estado y mandó su iniciativa de reforma de ley de la industria eléctrica que precisamente buscaba modificar este esquema de desventaja público. Pero, como todos sabemos, sufrió amparos y la Corte declaró varios artículos inconstitucionales. Y actualmente la reforma que se está discutiendo presenta cambios importantes en la Constitución de las empresas del Estado. Las empresas del Estado con estas modificaciones de ser aprobadas, Pemex y CFE nuevamente serían empresas públicas, dejarían de ser empresas productivas regidas por el derecho mercantil y regresarían a ser empresas públicas del Estado regidas por el derecho público en favor del bienestar de todos los ciudadanos. Ese es en el artículo 25. En el artículo 27 lo que se propone es que se reserve el litio, como se ha manifestado por el Estado mexicano, para la explotación en el Estado mexicano, es decir, no se otorgarán concesiones en términos de litio. Y el artículo 28 constitucional, en el cual se expresa que tanto el litio como el servicio de Internet son áreas estratégicas del Estado y por lo tanto al ser áreas estratégicas del Estado mexicano no pueden serse consideradas como monopolio y las funciones que realicen no podrán ser sujetas a estas concesiones. Y por el otro lado, se garantiza la preponderancia en el despacho de la energía eléctrica a la empresa del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que CFE va a poder despachar de manera, primeramente, la energía que requieren todos los hogares. CFE es la empresa que genera y distribuye la energía eléctrica a todos los hogares. CFE es la única empresa, no existe ninguna empresa privada, CFE es la única empresa que lleva la energía eléctrica a los hogares de todo el país. Por lo tanto, con la reforma va a tener preponderancia para poder llevar esa energía eléctrica a todos los hogares de todo el país. Y en el caso de la reforma, lo que hace es garantizar este esquema que ya ha planteado la presidenta del país, el esquema de 54 por ciento de generación de energía por las CFE y 46 por ciento por los privados. No estamos cerrando la inversión privada, al contrario, la estamos regulando y la estamos motivando. El 54 por ciento va a ser suministrado por el Estado, se fortalece la planeación del sector para garantizar el abasto y la confiabilidad, porque la confiabilidad del sistema general de electricidad debe ser por parte del Estado para poder regular su mejor distribución y que pueda llegar a todos los hogares del país. Y el 46 por ciento de la participación de la iniciativa privada se realizará con reglas claras para la inversión. ¿La que sigue? Estas reglas claras van a permitir la participación ordenada acorde a las necesidades del país por cada una de las regiones, se va a favorecer la generación de energía limpia y renovable con respaldo y un esquema equilibrado de distribución de beneficios para beneficios de todas las empresas, pero también para beneficios de todo el país. Muchísimas gracias. Bueno, son dos reformas. La primera, si ustedes recuerdan, en este espacio, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que mostró, lo que se encontró es que en los contratos que se hicieron de concesión de ferrocarriles con los privados había una cláusula que especificaba que en el caso de pasajeros, si no los desarrollaba el privado, los podía desarrollar el Estado, podrían ser empresas públicas. Esto queda ahora en la Constitución, que el Estado puede utilizar las vías actuales que están concesionadas para transporte de pasajeros. Es decir, es lo mismo que ya venían los contratos, sólo que ahora queda claro en la Constitución. Y eso va a permitir tener la posibilidad de utilizar esas vías para transporte de pasajeros o, como se hizo en Tren Maya, hacer nuevas vías para un nuevo tren. Esto es muy importante porque al mismo tiempo que se mantiene la concesión del transporte de carga de ferrocarril, se permite ya en la Constitución abiertamente y claramente que en esas mismas vías se pueda operar el tren de pasajeros. Esa es la primera en pocas palabras. En el caso de la energética, ¿cómo queda? Como bien lo explicó Luz Helena, después de la expropiación petrolera en el 38 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, operan exclusivamente Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y en su momento Luz y Fuerza del Centro. En el año 1992 se modifica la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y ahí se permite la participación privada en una forma en donde en realidad no se respetaba lo que decía la Constitución, pero a través de una ley secundaria encuentran una manera de participación privada. En ese momento era generación independiente, que el privado generara electricidad y se la vendiera CFE, el autoabastecimiento y otros esquemas. En el 2008 viene… de hecho en 1999 Cedillo quiere privatizar por completo el servicio eléctrico y las movilizaciones que hubo en aquel entonces, en las que por cierto participó de manera muy importante el ESME, evitan esa privatización. En el 2008, si se acuerdan, Calderón pretende una nueva privatización. Ahí viene todo el movimiento de las adelitas del petróleo, foros que se hacen en su momento en el Senado y ahí viene un nuevo esquema de privatización. En el 2013 es cuando viene el cambio constitucional, que no había podido hacerse. En este cambio constitucional del 2013 se modifica por completo el esquema de operación de CFE y de Pemex. ¿Cuál es la característica? Le ponen a las empresas, en vez de ser empresas públicas, empresas productivas del Estado. No quiere decir que no queramos que sean productivas. Por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas. Pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México a partir del 2013. Y en el caso de Pemex, lo mismo. Entonces, estas empresas ya se rigen no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada. ¿Esto qué hace? Pues que formalmente las ponen a competir. En un mercado eléctrico se entiende la competencia. Ahora, ¿qué planteó en su momento al enviar la iniciativa el presidente en la reforma del 21 y todo lo que vino después hasta esta reforma? Lo que empezó a ocurrir es que cuando se genera la electricidad hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía que define cómo entran en operación las plantas que están generando. Entonces, ahí sí recuerdan, se le dio preponderancia a las plantas privadas sobre las públicas. Al darle preponderancia a las empresas privadas, pues se empiezan a quedar rezagadas la inversión pública que se hizo en algún momento. Esto, ¿qué es lo que hizo?, además de otros contratos que se hicieron de sociedades de autoabastecimiento, recuerdan, que era una simulación del mercado eléctrico donde alguien generaba aquí, alguien compraba aquí y decían somos una sociedad y pasan electricidad por las redes de transmisión sin pagar lo que tienen que pagar por las redes de transmisión. Todo esto generó un problema, incluso en el propio servicio del sistema eléctrico nacional, un problema técnico. Entonces, ¿qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece. Segundo, la preponderancia de CFE, que se nace, que es quien despacha la energía, espero que se entienda esto, la energía eléctrica en cuanto se genera se tiene que consumir, prácticamente no se almacena. Entonces, ¿quién decide qué pasa por las redes de transmisión? El CENAS. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia por una serie de reglas, ahora la Constitución dice no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. Incluso las hidroeléctricas, energía limpia, no se les permitía hacer energía limpia. Ahora con esta reforma, sí. Y además, nuestro objetivo, que lo planteamos desde la campaña, es que CFE genere el 54 por ciento de la energía eléctrica y los privados el 46, que fue la misma propuesta que hizo en el 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias y aún cuando se respeta el mercado eléctrico, ahora CFE pues tiene la preponderancia, regresa a ser pública y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Ya después vamos a presentar, porque el objetivo es que sean todavía más productivas que lo que son ahora, que sean más eficientes de lo que sean ahora. Esto es algo importantísimo. Para los privados van a poder generar el 46 por ciento. ¿Bajo qué esquemas? A partir de una planeación energética, que es lo que debe existir en cualquier país. Y de la definición de reglas muy claras, cómo pueden invertir, en dónde pueden invertir y bajo qué condiciones en este mercado. Y la CFE mantendrá su participación del 54 por ciento, aumentando la cantidad de fuentes renovables de energía en un esquema de financiamiento que ya tenemos trabajado. Estas dos reformas son profundas y muy importantes. Entonces, para que lo sepa quienes nos escuchan, la primera ya se aprobó en Cámara de Diputados, la de energía entra hoy o hoy se está aprobando en Cámara de Diputados y luego, como es reforma constitucional, pasa todo el proceso. De ahí se va a Cámara de Senadores y luego a los congresos estatales. Pero es importante que se conozca esto, que es parte de lo que se prometió, que nos comprometimos en campaña y una esencia muy importante de lo que representa la Cuarta Transformación, a diferencia de todo el periodo neoliberal, que lo que se quería era privatizar absolutamente todo y convertir todo en mercancía y abandonar los derechos del pueblo de México. Entonces, esto es lo que se está presentando el día de hoy. Entonces, ahora sí tomamos sus preguntas. ¿También los contratos de autoabasto? No, los contratos se respetan, se respetan los contratos. En el caso del autoabasto, ustedes saben que se ha estado… hay muchos amparos relacionados con estos planteamientos. Nuestro objetivo no es pelearnos con el sector privado, sino sencillamente sentarnos en una mesa sobre las nuevas reglas, que son la decisión que tomó el pueblo de México. No, porque se mantiene eso. Nada más se le da preponderancia y se modifican las empresas públicas. Entonces, no tienen por qué los privados decir, bueno, habrá quien no está de acuerdo, pero más por razones ideológicas que técnicas o por razones de negocios y privilegios. Lo que nosotros planteamos es algo que se venía ya planteando y se permite el 46 por ciento de la generación privada y los esquemas se van a definir en las leyes secundarias. ¿Y el 46 por ciento de la generación privada puede ser nacional? Sí, sí, como hasta ahora. Eso no se modifica y el mercado tampoco se modifica, solo que se le da preponderancia a Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánto será CFE con esta elección privada? Todo. Miren, CFE a partir del… fíjense nada más. En 2013 se modifica la ley de Comisión Federal de Electricidad. ¿Y se crean cuántas subsidiarias, Emilia? Diez. Diez subsidiarias, sí, aparte de las subsidiarias y las… A ver, cuenta cuántas filiales y unidades de negocio. O sea, ¿cómo se fragmentó completamente la Comisión Federal de Electricidad? Gracias. Buenos días. Bien, como explica, con su permiso señora presidenta, la parte de Comisión Federal de Electricidad tenemos dividido en generación, transmisión, distribución y suministro básico. El área de generación se dividió en diez subsidiarias. Tenemos también filiales como SFEnergía, por ejemplo, que se encarga de la parte energética y las unidades de negocio. Asimismo, suministro básico se convirtió también en una subsidiaria más y además esta parte se agudizó aún más en la separación de la CFE con la llamada estricta separación legal. ¿Desaparecían las subsidiarias entonces? Todavía no. Esto plantea 180 días, ¿verdad? 180 días. 180 días para poder hacer todos los ajustes. Ahí también ya le pedí a Luz Helena que se siente con el Consejo Coordinador Empresarial, con quien se quiera, para que se explique qué significa esta modificación. Pero lo que es cierto es que de ser una empresa verticalmente integrada, con su generación, su transmisión, como cualquier empresa eléctrica del mundo, la convirtieron en una fragmentación tremenda, que eso sí genera enormes ineficiencias. Entonces, a partir de ahora de esta modificación constitucional, pues se van a modificar las leyes secundarias. En el caso de Pemex también, que entra nuevamente a ser empresa pública, organizada, organismo público, empresa pública. ¿Qué quiere decir eso? Pues se va a definir en la ley secundaria, sus características, y mantiene los contratos con privados que existen hasta ahora. Eso no cambia en lo más mínimo, pero se recupera lo principal, que es no sólo producir petróleo por producir, sino la característica de soberanía energética que tiene que tener cualquier país del mundo. Ahora sí vamos por… La idea es mantener por lo menos el 54 por ciento y el 46, la cantidad de megawatts que se permiten generar bajo las distintas modalidades, pues hay una mesa de trabajo para que se pueda entender todo ello. Bueno, vamos aquí enfrente primero. Alma. Gracias, presidenta. En el caso de los… para los trenes, ya nos podrían detallar un poco sobre el presupuesto. ¿Va a ser la mayor cantidad de lo que se considere para infraestructura o qué es lo que tienen contemplado? Sí. Hay esquemas que tiene hoy CFE que se van a conservar para financiar el desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad y que se pueden seguir utilizando. Entonces, tenemos ya definido bajo qué esquema, sin necesidad de endeudarnos y de presionar el presupuesto público, se pueden generar los esquemas de generación eléctrica. ¿Nos puede mencionar alguna cantidad o al menos un porcentaje de lo que representaría en cuestión de lo que se destine para infraestructura? Ah, del presupuesto para el 2025 en general, infraestructura… Y en caso para los trenes. En total, ¿cuánto es para trenes del próximo año? Cerca de 150 mil millones de pesos. Y que no se preocupen porque va a disminuir el déficit. Todo es austeridad republicana. Gracias. Presidenta, por otro lado, quisiera saber qué reporte recibió en el gabinete en torno al recorrido que hicieron ayer los secretarios en Culiacán. ¿Va a haber alguna estrategia? ¿Se va a reforzar más la estrategia? Ya lo hemos visto en las notas. Y también en el mismo sentido, para Guerrero, si va a haber alguna estrategia especial, por favor. Sí. Hoy también estuvo, recuerden que el lunes estuvo el gobernador Durazo de Sonora en el gabinete. El día de hoy estuvo la gobernadora Marina del Pilar. En el gabinete de seguridad, para fortalecer también la estrategia de Tijuana, en el caso de Tijuana. Hay otros municipios importantes, pero la mayor parte de los homicidios están en Tijuana. Entonces, es desde la misma estrategia que se presentó ayer, de los cuatro ejes, atención a las causas, fortalecimiento de Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. que ayer, por cierto, en las redes o en alguna de las redes no les gustó que dijera que no va a haber guerra contra el narco. Lo vamos a seguir diciendo. Hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley, que eso es lo que quiere decir la guerra. La guerra quiere decir permiso para matar, eso no, no vamos a regresar a eso. Para todos aquellos que hablan de Estado de Derecho, es dentro del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Y no va a haber colusión con el crimen como en el caso de Calderón. A eso nos referimos cuando decimos que no va a haber guerra contra el narco. Entonces, en el caso de Tijuana, que estuvo hoy Marina del Pilar, vamos a fortalecer junto con el gobierno del Estado y el municipio las acciones de atención a las causas. Vamos a ir hacia finales de mes allá. En el caso de Sinaloa, estuvieron ayer con el gobernador, el propio general secretario estuvo en varias zonas de Culiacán, platicando incluso con la ciudadanía. Entonces, hay un destacamento muy importante de la Guardia Nacional ahí, se va a reforzar y modificar en lo que se requiera la propia operación de lo que está haciendo ahí la Guardia, a partir de lo que ayer el general secretario visualizó. Y también se fortalecen las acciones de inteligencia e investigación. Pero hay algo particular. ¿Cómo van a hacer para frenar el choque entre los mayitos y los chapitos? Inteligencia y investigación. Lo que tiene… son dos cosas. Una es atención a las causas, evitar que los jóvenes se incorporen a bandas delictivas. Y la otra son detenciones. ¿Cómo se hacen las detenciones en México de manera constitucional? Pues se abren carpetas de investigación a partir de una denuncia y a partir de las pruebas que tenga esa carpeta de investigación un juez da una orden de aprehensión y son las fuerzas de seguridad o la propia policía ministerial, sea estatal o federal, quien hace la detención. Entonces, son las dos. Por eso, es atención a las causas y disminuir la impunidad. Y para disminuir la impunidad, pues es la inteligencia, la investigación y la coordinación para poder hacer las detenciones de delincuentes que están generando violencia. Y ayer al comentar lo de la estrategia de seguridad, no se mencionó nada sobre el combate al fentanilo. ¿Qué es lo que van a hacer en ese momento? Ah, sí, está el tema del fentanilo. Vamos a seguir trabajando en la incautación de fentanilo, se sigue haciendo, y de otras drogas. Y también las labores de coordinación que hay con Estados Unidos para evitar el paso. Y nada más, perdóname, son dos cosas que tengo nada más. ¿Tiene ya previsto… el presidente Biden había dicho que tenía intención de reunirse con usted. ¿Tiene previsto ya algún encuentro o cómo lo van a hacer? ¿Será solamente por teléfono? Me faltaría nada más la estrategia para Acapulco, si va a ser especial, por favor. Sí, no tengo pensado reunirnos pronto. En la llamada no se planteó en particular, sino más bien la reunión del embajador con el canciller, que se van a reunir esta semana en la cancillería, y retomar algunas cuestiones de coordinación importantes. Bueno, de hecho nunca se suspendieron. Lo que se suspendió fue la visita del embajador al presidente de la República por la acción en Sinaloa, en donde nunca se consultó al gobierno de México, se coordinó, sino fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención. Entonces, va a haber estas reuniones. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy está la elección en Estados Unidos. Entonces, nosotros somos muy respetuosos de la elección. Por supuesto que la coordinación es con el presidente Biden y va a seguir esta coordinación. El 5 de noviembre es la elección en Estados Unidos y luego se llevan su tiempo para la calificación de esa elección. Y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos y se mantiene la coordinación. ¿Acapulco en tema de seguridad? ¿Habrá una estrategia especial en la inserción de seguridad y también por lo que lo toco? Sí. Ahora enviamos a más compañeros a Guerrero y más compañeros a Oaxaca. Yo creo que mañana ya tenemos la posibilidad de informar de todos los caminos, en qué condiciones están, cuánto se van a tardar el arreglo de puentes, etcétera, etcétera, en términos de infraestructura y de agua potable. Enviamos más compañeros para poder hacer la limpieza de las viviendas que todavía faltaba, particularmente en Acapulco y algunos otros municipios. Y en el caso de Oaxaca, también en particular en el Istmo. A partir de ahí, yo creo que el lunes o martes ya empieza la entrega de los apoyos para limpieza. Y después, a partir del censo, se definen los apoyos adicionales que se requieran, sea mejoramiento de vivienda en seres domésticos o en algunos casos incluso estamos planteando la posibilidad de reubicación de viviendas que están muy cerca de los cauces de los ríos para que no vuelva a ocurrir una situación como la de ahora. Además de que le pedí a Fonatur, la secretaria de Turismo, y a Marcelo, secretario de Economía, pues recuperar todo el trabajo que se venía haciendo de rescate de Acapulco para poder seguir trabajando en coordinación con la iniciativa privada también para el rescate y el apoyo que requiere Acapulco. Doctora, buenos días, Denise Jiménez, México al Minuto. Primero que nada, esta mañana dañaron las instalaciones del INAI, fue la comisionada del Instituto, Julieta del Río, quien hizo la denuncia en redes sociales y condenó estos hechos. ¿Qué opinión le merece esta situación, siendo que el expresidente Andrés Manuel era una de las personas que no sólo criticaba, sino que buscaba desaparecer este organismo? A ver, no entiendo bien tu pregunta. ¿Estás asociando lo que pasó hoy en el INAI con las declaraciones del presidente López Obrador? No, no, no. Solamente cuál es su opinión al respecto, tomando en cuenta que es su antecesor. Bueno, porque hay que diferenciar, ¿no? O sea, una cosa es el INAI y lo que se está planteando, de que desaparezca el INAI, que no la transparencia, eso es muy importante. Una cosa es que desaparezca una institución con la que la candidata del PRIAN tenía contratos, siendo senadora, más otras cosas que se encontraron de corrupción dentro del INAI. Y otra cosa muy distinta es que desaparezca la transparencia en los gobiernos o todas las instituciones públicas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI que tiene señalamientos de corrupción para poder seguir defendiendo la transparencia. Ese es un tema. Otro tema es lo que planteas hoy, que tiene que hacerse la investigación. De acuerdo. ¿Existe alguna actualización sobre el caso del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos? Sí, se está trabajando con la Fiscalía General del Estado y está ahí el secretario Omar García Garfuch y toda la inteligencia que se requiera por parte de las instituciones de inteligencia naval, de marina, del propio CNI, para poder saber qué pasó, quiénes son los responsables y hacer las detenciones que se tengan que hacer. De acuerdo. En segundo lugar, el diputado Ricardo Monreal reconoció que existen errores en la reforma al Poder Judicial. Se contraponen dos de los artículos. ¿A qué le podría usted… por qué ocurrió este error? Muchos señalan que es por la premura con la que fue aprobada la reforma. ¿Usted qué opinión le merece? Creo que solamente hay… primero, no… por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy, no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces, así como está. Y entiendo que es solamente un caso en donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación, pero no se revisó previamente cuando se envió. Y bueno, hay que corregir esa parte, pero de todas maneras no invalida la reforma. A ver, vamos uno a uno, ¿les parece? Vamos acá. Muy buenos días, presidenta. Armando Jefferson, del Día de 24 Horas. El día de ayer se reunió con el representante del Consejo Empresarial. Si nos puede dar un poco más de detalles de la reunión. ¿La comisión qué, perdón? Del Consejo Empresarial. Ah, sí, el Consejo Coordinador Empresarial con Francisco Cervantes. Hablamos de varios temas para, digamos, iniciar esta agenda con el sector empresarial. Hablamos del tema de Acapulco, que ellos estaban apoyando para que nos sigan apoyando. Hablamos de estas mesas de trabajo para que se expliquen las reformas. De hecho, Marcelo Ebrard tiene ya una mesa de trabajo con ellos para el tema de la reforma al Poder Judicial. Le pedí a Lucelena que pueda participar en esta reunión para que se explique lo que implica esta reforma constitucional y retomar toda la agenda de inversiones. Les recuerdo que el 15 de este mes vamos a tener una reunión muy importante con empresarios de Estados Unidos y empresarios de México, que está trabajando el secretario de Economía. Se van a reunir los secretarios y después voy a asistir a esa reunión. Y el objetivo es darles la apertura para la inversión en nuestro país y explicarles nuestro modelo de polos de bienestar y el trabajo que se ha venido desarrollando. Y también energía, todo esto que se explique muy claramente cómo es. Hay muchas ganas de invertir en México y nosotros lo vamos a promover. Ayer salió, creo que en reforma o antes de ayer, que estamos en el nivel más alto de exportaciones a Estados Unidos. Que, por cierto, ayer salió el de la inflación, que bajó la inflación. A ver si lo pone. Entonces, bajó la inflación, aumentó la inversión y las exportaciones a Estados Unidos y viene esta reunión del 15, en donde también está participando el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Le dijo…? ¿Sólo en Estados Unidos o en Canadá? Principalmente Estados Unidos. ¿Le externa alguna opinión sobre la reforma laboral? No está ahorita en la agenda ese tema. ¿Dónde serían las reuniones, presidenta? ¿Serían públicas? Ya les informamos, si quieren, cuándo serían, cómo serían y cómo pueden ustedes… Después, al final, va a haber una conferencia de prensa para que se explique de qué trató la reunión y los acuerdos. Me parece muy buena iniciativa y nos va a apoyar el Consejo Coordinador. En otros temas, doctora, ayer trascendió el despido de un conductor en Baja California. Las versiones apuntan de que criticó a la esposa de la gobernadora. ¿Preguntarle qué opinión le merece este tema? Pues que le regrese en su programa, ¿no? Porque… Le pregunté a Marina, que estuvo hoy en la mañana, me dijo, no, pues obviamente no está de acuerdo. Evidentemente, pues es una decisión del director de… creo que es Canal 66, ¿no?, de Baja California. Pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, pues no es correcto, ¿no?, desde mi punto de vista. Ah, sí, qué bueno, la verdad le fue muy bien, es extraordinario Juan Ramón, la verdad es un hombre con mucha trayectoria, conocimiento y va a ser un gran papel como canciller. Y luego de la participación del canciller, preguntarle si ya tiene pensada, pues cómo se van a asignar las embajadas en el caso de Estados Unidos y seguirá Esteban Moctejo. Sigue Esteban Moctezuma, por lo pronto, como embajador en Estados Unidos. ¿Y para España ya tiene algún prospecto? Se quedan en este momento, ya cuando vayamos a proponer cambios ya lo estaremos informando. Algunos tendrían que ser ratificados porque hasta su nombramiento llegaba hasta cierta fecha. Entonces, lo está evaluando el canciller. Gracias. Ahora de este lado, acá. Muy buenos días a todos los compañeros, a los funcionarios invitados. Presidenta CONA, de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Soy su servidor, Carlos Pozos, de Informativo LM, me conocen como Lormolécula. Gracias por darme el uso del micrófono. Y el tema es precisamente relacionado con el licenciado Juan Ramón de la Fuente. Pues fue ratificado por la Comisión de Relaciones Exteriores y se prevé que hoy el nombramiento rinda protesta. Con un nuevo canciller se acaba la pausa que existía con nuestro vecino del país del norte, con Estados Unidos. Pero en materia de política exterior, los escándalos en la corona española están que arden. Y por ello me permito preguntarle, doctora, ¿aún necesitamos que el gobierno español ofrezca disculpas que solicitó el expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O el nuevo canciller tejerá las nuevas relaciones con España? A ver, el canciller se puede y debe reunirse con los embajadores, con excepción de aquellos países en donde no hay relaciones, por ejemplo, Ecuador. Pues obviamente ahí hubo una invasión a nuestro territorio, con todas sus letras. Entonces, ahí se mantiene lo mismo. Y por lo pronto el canciller es quien se reúne. Con España hay relaciones, o sea, no hay ninguna suspensión de las relaciones. Hay una gran relación comercial, turística, allá viven unos cuantos expresidentes. Hay relaciones culturales, hay muchos españoles que viven en México. Hay hijos de republicanos que hicieron su vida en nuestro país. Hay muchas relaciones con España. Ahora, en particular sobre la disculpa, lo manifesté en su momento. Yo estoy de acuerdo. Primero, la no invitación al rey de España tiene que ver sobre todo con la manera en que respondieron a la carta. Podrían no haber estado de acuerdo. El presidente López Obrador envía una carta al rey con sus argumentos para una disculpa. En la parte última de la carta, si ustedes la leen, le dice de manera muy cordial, pongámonos de acuerdo para ver de qué manera se puede hacer esto. E incluso que el Estado mexicano pida sus propias disculpas, como lo hizo en el caso de los yaquis o en otros casos con el pueblo chino por las matanzas que hubo en México. Entonces, envía la carta en una forma muy cordial. ¿Qué podría haber ocurrido como debe ocurrir en las relaciones diplomáticas? Una contestación en una carta. Pudo haber sido el rey o el Ministerio de Relaciones Exteriores en una relación bilateral que era privada hasta ese momento. Entonces, no contestan, pero no sólo no contestan, sino que hacen pública una parte de la carta, la filtran y después de ello sale una declaración en un medio de comunicación del Ministerio del Exterior y después viene una campaña orquestada en contra del presidente de México en España. Pues cómo querían que bajo esa circunstancia, como si nada hubiera pasado, porque no sólo lo dije en su momento, no sólo era Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el representante del pueblo y de la Nación, al que le hicieron este menosprecio. Entonces, primero tienen que decir una carta, porque hasta ahora no hay respuesta formal. Hay respuesta en medios de comunicación, pero no hay una respuesta formal de qué opinión tienen frente a eso. Ahora, lo segundo es la disculpa, que hay quienes no están de acuerdo, particularmente toda la derecha dice que cómo es posible. Bueno, lo que leí aquí el representante de Vox diciendo que vinieron a civilizar a las tribus que vivían en México, cuando aquí había una civilización como la mexica o como la maya, todas las culturas, que tenían incluso desarrollos como la matemática, que no existían ni en los romanos, o las grandes pirámides, o la propia cultura que desarrollaron, o alimentos que hoy alimentan al mundo entero, que salieron de aquí y que fueron domesticados por los antiguos mexicanos y mexicanas. La conquista fue un acto violento. Solo hablemos de la masacre de Cholula y del Templo Mayor. Entonces, evidentemente no son los españoles de ahora. Pero, ¿qué permite eso? Reconstruir el pasado a partir de un reconocimiento de que hubo cosas que no estuvieron bien. Eso fortalecería la relación México-España. No sería en detrimento, sino en un fortalecimiento. Ahora, ¿que están rotas las relaciones con ellos? No, para nada. Ahí está el canciller que se reúne y todas las relaciones de todo tipo que hay con el gobierno de España, con su pueblo, evidentemente, y con las empresas españolas que tienen inversiones aquí en México. Esas no tienen ningún problema. Gracias, presidenta, de todas y todos los mexicanos. Mi segunda pregunta. Solía decir el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta frase, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Mi planteamiento es el siguiente. A una semana y un día de su administración, considera usted que el caso de Chilpancingo y el golpe de estado técnico que intenta el Poder Judicial son los dos primeros obstáculos para medir la fuerza de su gobierno y empañar el arranque de su sexenio por parte de los poderes fácticos. Y en ese mismo sentido, ¿considera usted que ha nacido un nuevo régimen político en México? A ver, vamos una por una. La estrategia de seguridad va a funcionar. Esto es para el pueblo, para la gente. Va a funcionar. Eso no quiere decir que sea un tema de un día u otro, pero va a funcionar. Porque, primero, van a tener todavía más impacto los programas del bienestar y eso va a ayudar. Segundo, vamos a fortalecer la atención a las causas y eso va a ayudar. Y tercero, vamos a fortalecer la coordinación y la inteligencia y la investigación y eso va a ayudar. Entonces, va a funcionar. ¿Qué quieren los del PRIAN? Bueno, aquí puso el presidente López Obrador en su momento, que también se burlan de mí porque digo el presidente López Obrador. A partir del 1 de octubre soy la presidenta, pero por respeto le llamo al presidente Andrés Manuel López. ¿Qué puso aquí unos días antes de irse? ¿Se acuerdan de la intervención que tuvo el presidente del PAN a la hora de la aprobación de la Guardia Nacional dentro de la Sedena? Pues, increíble, que se les nombra en grupos terroristas para que pueda haber intervención del extranjero. Ahora sí que fue fuera máscara. Ayer todavía el presidente del PAN, no sé en qué medio, diciendo que el narcotráfico está dominando incluso al propio gobierno de Guerrero. Bueno, mínima autocrítica de García Luna. O sea, Calderón también. ¿Qué tienen que decir de García Luna? Que está demostrado que tenía nexos con el narco. Entonces, la estrategia de seguridad va a funcionar. Y vamos a estar informando permanentemente. Nos reunimos todas las mañanas en el gabinete y tomamos medidas todos los días para fortalecer. Entonces, va a funcionar. Y vamos a estar informando y cuando haya problemas también lo vamos a informar, porque aquí hay transparencia total. Que también comentaron sobre lo que dijo el secretario de Seguridad en torno al alcalde de Chilpancigo. Él dijo la verdad, lo que se tiene y lo que no se puede decir, pues no se puede decir por la investigación. Pero de nosotros siempre van a escuchar la verdad. Y va a funcionar la estrategia. Ahora, la oposición, los conservadores, estos grupos que todavía no entienden el México de hoy. El presidente López Obrador también hizo esta, que estuve presente cuando se la platicó el gobernador Durazo, de antes como antes, ahora como ahora. Que habrá quien no esté de acuerdo con nosotros. Adelante, pues. El asunto es que no se digan mentiras, eso sí. O que no haya… Si quieren denostar, porque van a seguir denostando, pero nosotros también pues tenemos nuestro derecho de réplica. Por eso continuamos con las mañaneras del pueblo. ¿Surgió un nuevo régimen? Sí. A partir de 2018 nació el humanismo mexicano y la cuarta transformación. Los gobiernos de antes, de todo el periodo neoliberal, se dedicaron a servir a unos cuantos. El gobierno de la cuarta transformación está al servicio del pueblo. Por eso somos servidores públicos. Servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo. Entonces, sí surgió un nuevo régimen. Hay quien dice ahora que el régimen, no sé cómo, que somos autoritarios. Bueno, a ver, ¿dónde está el autoritarismo? ¿En dónde? Se cumple con lo que dice la Constitución. Se cumplen con las leyes. Hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación. Hay libertades. ¿Dónde está el autoritarismo? Hay inversión privada. Y va a haber más. Gracias. ¿Quién más por acá? A ver, aquí porque salieron en la tómbola, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias, presidenta. Mariana Madrid, Alba Visión, Canal 13. Retomando un poquito lo que dijo Ricardo Monreal, ¿sería necesario hacer una revisión miniciosa de la reforma y dará tiempo de hacer estos cambios considerando lo que dice la Constitución de hacer ajustes antes de un proceso electoral? Es que no invalidan. Hoy lo consulté con el ministro Saldívar, con la consejera jurídica, el propio diputado, senadores, y la reforma es válida. Si quieren, mañana que pueda venir el ministro o la propia consejera, los dos, para que puedan explicar por qué es válida la reforma constitucional. Y ya también, pues, si se requiere alguna modificación posterior, pero es válida la reforma constitucional. Presidenta, en algunos estados como Tabasco, los gobernadores están enviando iniciativas al Congreso para que se reformen algunas leyes, por ejemplo, que nadie pueda ganar más que el gobernador y que incluso se sometan a revocación de mandato a los tres años. Los gobernadores, ¿qué opinión le merece? ¿Debería esto replicarse en todo el país? Pues qué bueno. Nuestra visión y además dio resultados es que lo que llamamos austeridad republicana, que quiere decir erradicar la corrupción y que se acaben los lujos en el gobierno y que el servidor público debe vivir en la justa medianía, no solamente es justo, porque así debe ser, no solamente es ético, sino que además libera recursos para el desarrollo. Entonces, que todos los gobiernos estatales, municipales, todas las entidades públicas, incluso yo diría hasta instituciones de educación, deberían hacer sus propios programas de austeridad republicana para liberar recursos para lo sustantivo, inversión pública y apoyo a la ciudadanía y construcción de derechos y por el bien de todos, primero los pobres, que es también nuestra máxima. Y la revocación de mandato, pues es constitucional, a mí me va a tocar la revocación de mandato y si los gobernadores lo plantean, pues me parece muy bien. Finalmente, ¿alguna actualización que tenga del saldo del paso de Milton por Campeche? En la mañana ya se manejaba un muerto. En la mañana informó la coordinadora de protección civil, hay algunas embarcaciones que se están buscando. En la madrugada apareció una embarcación que no se encontraba y por lo que mencionó el almirante secretario y todavía dos y los efectos no fueron mayores. La gobernadora de Campeche, ayer hablé con ella, o antes de ayer hablé con ella, no, ayer, antes de ayer, antes de ayer, porque ayer estuvo Gacho aquí. Hubo un fallecido, pero de acuerdo con lo que ella me informó, repito, con lo que ella no tuvo que ver con el huracán. Por acá, a ver, vamos hasta ahí atrás. Hola, buenos días, presidenta. Quería puntualizar un tema que comentaba el compañero. Usted se reunió con Josep Borrell y le dio la bienvenida a México la semana pasada. Hoy es el alto representante de la Unión Europea para el exterior. Y él la semana pasada reconoció que fue él y Pedro Sánchez los que decidieron no contestar la famosa carta. ¿Le comentó algo sobre el tema? No. Nada. Lo conozco igual que tú por los medios. Ok, pero sí se reunió con él el otro día. ¿Hay una foto juntos? Sí. Ok. Bueno, otro tema que quería preguntar y que creo que es fundamental para el país. Usted comentó que… Pero, a ver, ¿cuál foto juntos? No, nada más que si le había comentado algo sobre la carta, porque él fue el que dijo que no se iba a contestar la carta en declaraciones a medios españoles la semana pasada. No, lo único que tuve y lo manifesté en su momento fue una llamada del presidente de España y nada más, previo a la toma de posesión. Y todo lo demás relacionado con esa carta, todo ha sido declaración de representantes del gobierno de España ante los medios de comunicación de España. Pero no ha habido una comunicación formal al gobierno de México. Ok. Estoy sentado porque me han pedido para evitar el tema de las cámaras. El 1 de octubre usted también comentó que es una buena noticia que se van a pavimentar 14 mil kilómetros de carreteras. Entonces, hay un tema que preocupa bastante, que es los accidentes de tráfico. Me gustaría saber si en su gobierno habrá algún comité intersectorial entre la Secretaría de Infraestructuras y Transportes, la Secretaría de Trabajo, la Guardia Nacional, incluso con los estados, para evitar esos 300 mil accidentes de tráfico anuales y casi 16 mil víctimas que hay en las carreteras mexicanas todos los años. Sí. Bueno, les voy a adelantar algo. La próxima semana vamos a presentar que este mismo año vamos a iniciar un programa de bacheo en todas las carreteras federales. Nos dejaron finanzas muy sanas y de ahí vamos a poder utilizar cerca de cuatro mil millones de pesos para bacheo en las carreteras federales. Si iniciamos, de hecho ya salieron las licitaciones, ya salieron las licitaciones para este programa y la próxima semana les vamos a platicar con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cómo vamos a hacer y el próximo año vamos a continuar. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional ya inició en todas las carreteras que fueron dañadas por la construcción del Tren Maya, por el paso de transporte de carga. Entonces, nosotros esperamos que hacia principios del próximo año estén en mejores condiciones las carreteras federales y tenemos planteado otro tema. Ahora, por cierto, el Consejo Coordinador Empresarial, también hablé ayer con Francisco Cervantes, el trabajar en que haya una reunión para el tema del robo en carreteras, para transporte, que se va a planear en estos días para que se pueda tener una reunión, ubicar. Bajo bastante con el presidente López Obrador y nosotros vamos a darle todavía más impulso y en esta coordinación. Ahora, lo que planteas tiene que ver con las infracciones de tránsito en las carreteras federales. Ahí, cuando desaparece la Policía Federal y pasa a la Guardia Nacional, hay vigilancia, más no necesariamente la infracción. Y justamente ayer con el secretario, porque esa es una… la tenía la Policía Federal, no estamos seguros de que la Guardia Nacional tenga esta atribución, porque su función es esencialmente la seguridad pública. Entonces, estamos viendo de qué manera se puede recuperar esta capacidad para que si viene un transporte de carga con peso excesivo o velocidades excesivas, pues pueda no solamente tener… no solamente se detenga por alguna autoridad, sino que también se pueda recuperar la atribución de la infracción. Pero tenemos que hacerlo bien para que no regresemos a prácticas como las de la Policía Federal, que eran de corrupción, y que pueda disminuir los accidentes. Y ya por último, me gustaría conocer un poco más a fondo sobre el plan que tiene para darle seguro social a los trabajadores de aplicaciones e incluso si esto afectaría también a aquellas personas que trabajan en ventas por catálogo. Vamos a invitar al secretario del Trabajo para que presente la ley, que ya la tenemos elaborada. Sería bueno que se explicara. Normalmente se contrata a un repartidor como si se hiciera socio de la empresa, en algunos casos es una práctica que se utiliza. Entonces, al ser socio te toca tanto, en realidad ni hay reparto de utilidades, entonces pues no hay así como que mucha sociedad. La mayoría son empresas transnacionales. Y su salario está determinado más por comisión, por el número de viajes que hagan, que por una base. Y no tienen seguridad social. Y ellos sí viven muchos accidentes. Muchos de ellos utilizan la motocicleta para poder hacer, para poder repartir. Entonces, se está haciendo esta consideración y se va a presentar la iniciativa. Y invitamos al secretario del Trabajo para que la pueda presentar. Y por el momento no está considerado lo de catálogo, pero le planteo que se revise. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Soy Rocio Jardines de W Radio y Teleurban. Quisiera saber si me puede hacer algunas precisiones en cuanto a este proyecto que ya se envió, bueno, que presentó el día de ayer en materia de seguridad. Si se tiene planteado algún tiempo determinado, presidenta, para que se vean reducciones, sobre todo en los homicidios en estos estados que se registran de manera alta. También preguntarle, presidenta, si va a enviar alguna petición a Estados Unidos. Usted nos ha comentado esta falta de información tras la detención del Mayo Zambada. ¿Su gobierno va a necesitar enviar una solicitud para que se entregue esta información que siguen sin entregar? Solamente se envió la solicitud en el gobierno del presidente López Obrador. ¿Ustedes también lo ven necesario, presidente? En primer lugar, por favor. Vamos a darle continuidad a lo que envió el presidente López Obrador. En ese sentido también hay continuidad. Va a funcionar el plan, muy difícil establecer mañana, pasado un mes, pero nuestro compromiso es que disminuyan los índices delictivos. Ok, presidenta, gracias. El día de ayer hubo una reunión de manera ya personal entre Gerardo Fernández Noroña y también la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en una reunión de 20 minutos, dijo Noroña que sí hay algunos acuerdos, sobre todo ya para terminar con los problemas que es tras la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, que todavía no hay como una totalidad de acuerdos. ¿Usted qué opina al respecto? Esto se da mientras el Consejo de la Judicatura extiende la huelga que mantienen los trabajadores. Me enteré por las redes de esa reunión, no tengo conocimiento de la reunión, no sé qué se trató ahí, no fue una decisión del presidente del Senado, no tengo conocimiento y lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la reforma al Poder Judicial va. Entonces, no tengo conocimiento de qué trataron, por qué se reunieron, no tengo conocimiento. ¿Cree que pueda tener alguna implicación? No tengo conocimiento. Ok, y por último, si me permite, presidenta, saber si tiene algún reporte sobre los mexicanos que se encuentran en Florida por el paso de Milton. ¿Está el canciller revisando si es que hay necesidad de algún apoyo? Bueno, ya yo creo que la última. Ya no te di a ti, fuiste el único que faltó de la primera fila, ¿verdad? Gracias, buenos días, presidenta. Bueno, dos más para que cumplamos con lo de la primera fila. Bueno, anotado. Gracias, presidenta. Arturo Paón, de Chepucero y Efecto Colateral. En el caso de estas reformas a la industria eléctrica, digo, bueno, la energía, se puede decir que va a ser un regulador de los precios el que, bueno, ya sean preponderantes. Sería el caso más o menos como el del gas del bienestar, que ante la subida de precios que estaban haciendo los gaseros, pues tuvo que entrar este programa del gas del bienestar para hacer que redujeran los precios. Esa sería mi primera pregunta. El compromiso nuestro es que no aumente el precio de la electricidad en términos reales, ni del gas LP, ni de la gasolina. Ese es nuestro compromiso. Este es… Por supuesto que todos queremos que disminuyan los precios. Está en función, pues, obviamente, del precio de los combustibles, de muchos temas está definido el precio. Pero nuestro compromiso es que no aumente, que no va a haber gasolinazos, ni tarifazos, ni nada de esto. Se planteó con la reforma que iba a disminuir los precios, si se acuerdan. Eso ocurrió en todos los países del mundo, donde hubo privatizaciones. También, por cierto, el mercado eléctrico tampoco crean que es… Otro día podemos platicar de eso, porque tampoco crean que hay un mercado eléctrico. Lo que se quedaron fueron las sociedades de autoabastecimiento, que no tienen nada que ver con la reforma del 2013. Entonces, se dijo que con la reforma del 2013 iban a disminuir los previos. No disminuyeron. Entonces, y nosotros vamos a seguir manteniendo el subsidio para todas las tarifas que lo requieren, particularmente la tarifa de verano. Recuerden que el precio de la electricidad en México, la tarifa doméstica, depende del consumo. Si consumes poco, tienes más subsidio. Hasta un límite en donde si ya consumes más de… Creo que son 500 kilowatts hora o algo así, bimestrales, ya no tiene subsidio. Y en el caso de las tarifas de verano, se subsidia todavía más, porque utilizan mucho aire acondicionado en los lugares de altas temperaturas. Entonces, esos subsidios que son de… ¿cuánto, Luz? 40 mil millones, algo así, bimestrales. En total 83 mil millones. 83 mil millones de pesos representan los subsidios de la tarifa eléctrica que da el gobierno a Comisión Federal de Electricidad. Esos se van a mantener. Gracias. Y ya como segunda pregunta, apenas el 10 de septiembre el presidente todavía mencionó que el asunto de una empresa china que produce cerámica en el estado de Hidalgo se lo iba a trasladar a usted. En ese sentido, ¿cómo va? Porque están utilizando agua potable y la regresan contaminada completamente. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese sentido? Sí, hubo una reunión con la entonces secretaria Semarnat, María Luisa Alvores, el gobernador de Hidalgo y hubo ya reuniones con la población y si es necesario, más reuniones. El acuerdo es que van a usar agua tratada, o sea, que para que opere la empresa no deben usar agua potable, sino deben usar agua tratada, que hay disponibilidad de una planta cercana. Entonces, ¿esto le va a dar continuidad o le está dando continuidad a Alicia Bárcenas? Gracias. Ah, no, perdóname, acá adelante, porque son las tómbolas. Muchas gracias. 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 La Reserva Mundial de Selva Baja después del Amazonas, gracias a los decretos que se hicieron. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues que se conserve esa selva, que tenga un… se llama programa de manejo. Todas las áreas naturales protegidas deben tener un programa de manejo para su conservación. Para todas las obras nuevas lo que se hace es una manifestación de impacto ambiental o algún otro instrumento. ¿Qué objetivo tiene? Que se mitiguen, o sea, que se compensen, que se hagan acciones en la naturaleza que permitan disminuir al máximo las posibles afectaciones. Tiene razón en decir, pues, todo llega a afectar el medio ambiente. Ahora, hay actividades productivas que mejoran el medio ambiente, como el reciclamiento de basura, por ejemplo. La basura que queda en un relleno sanitario o tirada en un basurero, si la reciclas, pues, estás… le llaman los expertos quitándole pasivos. Entonces, le estás descontaminando y convirtiéndolo en algo productivo. Eso se llama economía circular. Ahora, en el caso de las obras, pues, lo que se hace es qué medidas tenemos que hacer para disminuir esos impactos ambientales. Eso se llaman medidas de mitigación. Entonces, para el tren que va a ir, por ejemplo, a Nuevo Laredo o el tren a Pachuca o el tren a Querétaro, que el domingo lo vamos a ir a presentar a Querétaro, se dice, a ver, este es el impacto que tiene, qué medidas hacemos para compensar ese impacto. Y ahora, como además así debe ser, pero además ya es constitucional, pues, todas las consultas que se tengan que hacer si es que el tren pasa por una comunidad o población indígena. Que hay muchas gracias, presidenta. Por cierto, les platico. Bueno, mañana, 10 de octubre, es el 200 aniversario del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria. Y queremos hacer una, estamos planeando, ya está, una pequeña celebración. Entonces, mañana a las siete de la noche, aquí en el Zócalo, combinada con la Feria del Libro, que ya está en el Zócalo, que organiza el gobierno de la ciudad, se va a presentar una representación de Guadalupe Victoria y la Constitución de 1824. Se está invitando a muchos niños y niñas a que participen en esta celebración. Entonces, para que nos acompañen mañana a las siete de la noche, aquí en el Zócalo. Bueno, lo dejamos aquí. Viene el detector de mentiras preparado por un equipo y con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Buen día a todas y todos. Los saluda Miguel Ángel Lorza, coordinador de Infodemia. La principal amenaza a la democracia en la era moderna es la desinformación y su rostro más duro, la infodemia. Este término fue acuñado, como ustedes saben, por la Organización Mundial de la Salud, para señalar los intentos deliberados por difundir información errónea, por socavar la respuesta de la salud pública y promover otros intereses de determinados grupos de personas. En cuatro años, en la plataforma Infodemia MX, hemos desmentido 4 mil 460 mentiras en temas como salud, democracia, corrupción, educación, fraudes, extorsión, gobernabilidad, desastres naturales y seguridad, entre otros. En las mañaneras del pueblo, iniciamos otra etapa de la lucha contra la desinformación. Infodemia MX presentará cada miércoles la sección Detector de Mentiras a través de videos con desmentidos realizados a partir de la participación de las y los ciudadanos al correo electrónico detectordementiras.infodemia.mx Lo importante en esta nueva sección del Detector de Mentiras es desarticular noticias falsas que dañan la conversación pública. Estas potencian el riesgo de conflicto, violencia y amenazan las perspectivas a largo plazo de impulsar la democracia y la cohesión social. La mentira no proviene sólo de la falsedad explícita de una noticia, sino también de expresiones que tergiversan la realidad y vulneran los derechos humanos. En la última semana surgieron expresiones discriminatorias que generan discursos de odio y desinformación y también mentiras. Vamos a ver el video del Detector de Mentiras. Es mentira que el gobierno federal negara protección al alcalde de Chilpancingo, Guerrero Alejandro Arcos Catalán. El martes 8 de octubre, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Chilpancingo no había solicitado protección al gobierno federal. Vamos a ver su declaración. Se habla también que no iba con seguridad de la Guardia Nacional, ¿esto es cierto? Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitar. ¿Se dice que el gobierno no se lo quiso proporcionar? No, no hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones. En este caso, de la persona referida, no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad. ¿Él iba con alguien? ¿Iba con alguien en específico a esa reunión? ¿Iba solo, no iba acompañado y sabemos que iba a una reunión? ¿Pero no se sabe específicamente a qué reunión iba, con quién iba, cuáles eran? Hay mucha información al respecto que tenemos que cuidar por la propia investigación. También es mentira que se sacara a la diputada Ifigenia Martínez del hospital para que entregara la banda presidencial. La propia familia de la diputada desmintió esta información que circuló en redes sociales y explicó que la diputada Ifigenia Martínez asistió a la ceremonia de protesta de la presidenta Claudia Sheumbam porque así era su deseo. Se fue con la satisfacción del deber cumplido el 1 de octubre. Y también aclarar, ha habido por ahí algo de ruido respecto a si su asistencia el 1 de octubre, de alguna u otra forma, puso en riesgo su salud. Yo les podría decir con absoluta audiencia y objetividad que más bien y con cargo a esta enorme responsabilidad del 1 de octubre es que fue su mayor motivación para salir de un problema de salud complicado que empezó a tener a partir del 14 de septiembre. La misión del 1 de octubre fue la mejor medicina. Ustedes la vieron. Estuvo esa sesión presidiendo con completa dignidad, alegría, entusiasmo. El mismo día que el Estado mexicano ofreció disculpa pública por los crímenes del 2 de octubre de 1968, hubo quienes generaron desinformación sobre este acto histórico. Tenía seis años cuando pasó lo de Tlatelolco. ¿Qué chingados sabe de Tlatelolco? Lo que le platicaron sus amigos, que es una sola versión. Claro. Ella nunca supo quién tiró el primer balazo. Nosotros tampoco sabemos quién tiró el primer balazo. Lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tlatelolco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas. Además, no, ella no tiene la edad, ella no tiene derecho a hablar de Tlatelolco. O sea, es como si yo hablara de Santana que vendió a Texas. A ver, chato. La presencia de huracanes en territorio nacional trajo una ola de mentiras contra el gobierno de México por la atención de las familias afectadas por desastres naturales. Durante toda la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal simuló otorgar recursos a la atención de desastres naturales. Como parte de estos ataques al gobierno de México, se reactivaron las viejas mentiras que aseguran que no hay apoyos adaptificados por desastres naturales por la desaparición del fideicomiso del Fonden. Por ejemplo, medios de comunicación aseguraron falsamente que el gobierno de México simuló gastos para desastres porque los fondos no ejercidos del Fonden y el Fopredén fueron devueltos a la Tesorería de la Federación. ¡Mentira! Según el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos no ejercidos deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. No es una simulación, pues el gobierno de México invirtió 35.017 millones de pesos para la atención de las personas de Acapulco y Coyuca de Benítez afectadas por Otis en 2023. Nada más antes de despedirme, reiterar que en Infodemia recibimos las solicitudes de desmentidos a través del correo electrónico detectordementiras.infodemia.mx. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.